Este video fue presentado por el Salón Hair and Nails Spa. Si tatuarte o delinearte la ceja no es lo tuyo, probablemente las pelucas para la ceja sean una mejor opción. Estas dicen que ya han sido utilizadas desde hace tiempo, pero principalmente las personas que se someten a quimioterapia o que sufren de alopecia. Gracias a un maquillista que publicó un video donde se muestra cómo se coloca esta peluquita, la posibilidad se hizo viral. Esta es una nueva opción que no es tan económica ya que pueden llegar a costar hasta $2,000 pesos. Etiqueta a quien ya esté harta o harto de estarse delineando las cejas y las peluquitas le puedan servir.